¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gerasio Contreras de la compañía La Cajita Mágica de Tuxtla Gutiérrez. Somos una compañía cultural y musical que nos unimos a los festejos del mes de septiembre, de las fiestas patrias. Hoy te presentamos nuestra sección Historias de la Historia, en donde daremos un paseo por la vida de héroes y heroínas que lucharon en la Guerra de Independencia de México. ¿Están listos? ¡Arrancamos! ¡Que lo disfrutes! Esta es otra forma de ver la historia. La Cajita Mágica presenta Historias de la Historia. ¡Mujeres y hombres que lucharon por la independencia de México! ¡Hola! Yo soy el doctor Popovich y hoy en Historias de la Historia conoceremos algunos pasajes de héroes y heroínas que lucharon por la libertad de nuestro México. Seguro han oído hablar de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. ¿Por qué le decían la corregidora? No para que anduviese cazando errores autográficos en el Facebook, no, 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 no. Simplemente porque era esposa del corregidor Don Miguel Domínguez. Un corregidor era un funcionario o representante de la corona española en la Nueva España. Doña Josefa fue crucial para la lucha por la independencia. Cuando la conspiración se descubrió, ella envió una carta dirigida a Don Miguel Hidalgo y Ignacio Allende, pero en vez de escribirla de puño y letra, lo hacía con letras de los periódicos de la época para que no descubrieran su caligrafía. ¡Abusada, abusada! Hablemos del cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien llamó al pueblo las armas con el grito de ¡Viva la independencia! ¡Muera el mal gobierno! A él, en sus años mozos, le apodaban el zorro. No, no ese zorro. Era tan inteligente que no le ganaban los debates ni con abogado, además de tener una gran debilidad y chocolatito. Leona Vicario, la primera mujer periodista de México, dio co-operache para la causa, dio dinero de su propia bolsa, guardaba armas e inclusive pasaba correspondencia de la insurgencia en secreto. Además de corregir a aquellos que decían que las mujeres luchaban en la independencia por amor sí por amor a su patria había un misterio en el palacate de don josé maría morelos y pepón algunos historiadores dicen que ocultaba su cabello colochito dado que él era mulato que no era la mezcla de una mula ni de un gato ya sino la mezcla de sangre española con sangre africana otros afirman que usaba pelacate porque usaba un remedio en su cabeza para mitigar grandes dolores de cabeza o migrañas estos remedios se les llamaban chiquiadores y paraban mucho el dolor de cabeza que tenía oye me está dando uno voy a poner un chiquiador muchas y muchos dieron algo más que vida en esta lucha por eso en estas fechas nos recordamos con cariño y admiración esto fue historias de la historia yo soy el doctor popovich que les recuerda quien no conoce la historia no puede dar bien al grito viva méxico esta es otra forma de ver la historia la cajita mágica presenta historias de la historia consejo estatal para las culturas y las artes gobierno de chiapas la historia